Tuve problemas con la crew Todo por un desamor que nunca me valoró Y yo por ella lo dictó Y prometió que nunca se alejaría Y mira quien diría que ya lo terminaría Me perdí, me cegué y todo dejé Pensé en largarme con otra pero no me animé Soy demasiado bueno, no quise pagarle igual Yo si tengo mis principios, yo nunca seré un patán Pero tuve pedos por el alcohol No dormí varias semanas, bajé de peso Ahora no duermo por las mañanas Ya no me importa, a veces ni me pega el hambre Solo quiero estar dormido y dejar que el tiempo se pase Tu voz la tengo aquí en mi mente Ya me siento cansado de escucharte tan frecuente Me pegan ataques, no dejo de llorarte Me tiembla todo el cuerpo y no puedo tranquilizarme Ni pensar los dolores de cabeza que me dan Cuando siento soledad y que te quiero llamar Pero no, eso no va a pasar Porque me siento más libre desde que ya no estás Ey, y si tú quieres ve con otro que ya me da igual Porque yo sigo en las mías y ahora tengo más Y si tú quieres reclámame lo que quieras Pero si no te contesto es porque pude aterrizar Ey, no digas que soy un cualquiera porque yo nunca lo fui Detraté como princesa y di todo lo mejor de mí Y si ya no te gustaba me lo pudiste decir ¿Para qué haces perder mi tiempo pensando que si era? Y no era mentira cuando dije que doy todo por ti Que no eras mía, no quise creer lo peor de ti Mis amigos me dijeron y los ojos nunca abrí Pensaba que eras distinta porque en tu juego caí Cuando pude reaccionar ya me encontraba perdido Y vi el refugio entre el alcohol Después perdí a mis amigos, ¿qué más da? Me quise acostumbrar, pero yo sentí miedo Por ver lo que iba a pasar Intenté pedir perdón por el mal que había causado Porque por una chica ellos los había cambiado Y me dijeron tranque hermano, me dieron la mano Y desde ahí aprendí a ya no fallarle a mis hermanos